Hola, mi nombre es Linda Sosa, llegué aquí a los Estados Unidos en 1984, como todo hispano y ya acostumbrado a nuestra cultura, buscando una iglesia. Llegué a la iglesia San Caetano, donde ahí inicia la historia dentro del libro. Siempre que hay un evento, una cosa que sucede dentro de la comunidad, nosotros respondemos. Se vino lo de la pandemia, cosa que nos cerraron la iglesia, no podíamos hacerlo. La gente estaba muy asustada y querían las vacunas. Claro que nos dijeron, van a tener vacunas, y de ahí nace la idea de, el gobierno viene y nos dice, pueden tener vacunas, pregunta al padre y dice, vamos, lo hacemos. La confianza de la gente es la iglesia, es el lugar donde se identifican. Los latinos no se crean, tenían miedo a vacunarse, pero también tenían miedo a las consecuencias de no vacunarse. Entonces iniciamos las vacunas con un éxito tremendo. Duramos como seis meses, siete meses, entre la planeación y eso. El padre Ángel dio anuncios en la iglesia fuertes para animarles. Y yo después de las misas, registraba a la gente para que se anotara. Y también calcular cuánta vacuna necesitábamos. Y fue un éxito tremendo. Teníamos el apoyo de la Guardia Nacional y el gobernador, era el número uno. En San Cayetano lo que nunca pensamos era en pedir fondos. Jamás. Nosotros respondimos sin dinero, respondimos porque tenemos un edificio, porque tenemos personas que queremos. Era una cosa increíble y también agradecerle a todos los voluntarios que venían para traernos agua, para traernos comida. O sea, increíble. Gracias al apoyo de todos los grupos, como son los sacerdotes, la iglesia, la comunidad, los voluntarios, los vacunadores, enfermeras, doctores, todo el equipo. Gracias a todos porque se prestaron a trabajar hora tras hora. Logramos vacunar 34 mil 500 personas. Era viernes, sábado, domingo y jueves. Y ya cuando fue cayendo un poquito más tranquilo, lo hacíamos todos los jueves. Pero nuevamente, el líder siempre es el que lleva la mayor responsabilidad. En este caso, como yo soy muy exagerada, es que amo a la comunidad. No quería que ellos tienen miedo y que se van a vacunar y que vigilaba paso a paso, vacuna tras vacuna, que se pusieran bien. Y si ellos no querían porque tenían miedo, porque los habían mandado, no es tiempo de tu vacuna, no te vacunes. Espera hasta que tú sientas seguridad. Si quieres, puedes venir mañana, puedes venir el fin de semana que viene y estás decidida. Y de ahí vienen los premios, las gracias y la confianza. Yo le doy gracias a las personas que aceptaron vacunarse porque están salvando sus vidas, las de los demás y protegiendo a todo el mundo. Entonces, esa era mi única bandera. Me protejo yo, protejo a mi familia y a mis amigos y a los que estamos fuera. Yo creo que los mensajes tanto de los pastores y la confianza que hay en San Cayetano hizo la diferencia.